Vamos a decir a una parte del cierre de este proceso de lo que fue el recorrido y la interpretación de Dante Medina a partir de dejar un reconocimiento, un reconocimiento para la memoria, la memoria tanto de Dante, la memoria para Giroclán de los Dolores y es consiste la revelación de una placa en bronce que se ha hecho, las placas se dejan para el futuro para mantener la memoria de sucesos que nos son importantes y en este caso esta placa que se va a develar tiene que ver en parte con este vínculo que se ha tenido y que se ha reconocido esta mañana a través de la interpretación de Dante Medina me gustaría presentar a quienes me van a acompañar en este evento iniciando por supuesto con el ciudadano Saúl Alcaraz Cortés que es el presidente municipal interino de Giroclán de los Dolores muchas gracias señor presidente por estar aquí presente y por todas las posibilidades que nos han entregado a las posibilidades que nos ha dado es muy importante en un momento más escuchar señor presidente porque es muy importante la visión de quien es representante de este territorio en este momento escuchar sus palabras alrededor de nuestro homenajeado también es muy importante escuchar a sus familiares es decir, de alguna manera resulta muy importante reconocer cómo se ve desde la familia inclusive quisiera destacar la presencia de sus hijos de aquí de Dante Medina Añez y Dante, gracias por estar aquí acompañándonos a este evento y reconocer a quien va a tomar la palabra precisamente para darnos algunos mensajes algunos testimonios, vamos a decirlo de esta manera y me da mucho gusto presentar también ante ustedes a la hermana del homenajeado a la hermana de Dante Medina que es la maestra Rosalina Medina Magaña muchas gracias maestra por estar aquí en este evento en algún momento también estaríamos pasando la palabra a un expresidente de nuestra organización el maestro Eduardo Velasco Briseño gracias por estar aquí en este evento también quisiera destacar la parte de la presencia de los alumnos de la preparatoria de Gilotlán de la Escuela Primaria Naciones Unidas de Honorable Cabildo de Gilotlán aquí representado de su síndico María Cristina Cárdenas muchas gracias por estar aquí presente y por supuesto este homenaje, este reconocimiento nosotros tenemos la costumbre de nuestra institución de dar un reconocimiento, regularmente lo damos en papel pero ahora lo vamos a dar a través de esta placa a nuestro homenajeado y gracias por estar aquí y que ha hecho posible esta experiencia de relato del lugar donde nací Dante Medina, muchas gracias por estar aquí bueno entonces, sin más, en este orden le cedo la palabra al señor presidente Saúl Alcaraz Cortés admirado e ilustre hijo predilecto de Gilotlán de los Dolores Jalisco maestro Dante Medina apreciados y respetables miembros de la benemérita sociedad de geografía y estadística apreciables compañeros y compañeras de estimados y estimados compañeros del Ayuntamiento de Gilotlán de los Dolores amigos y amigos habitantes de este nuestro querido municipio estimados miembros de la prensa hoy es un día memorable en la vida de la historia de nuestro municipio regresa a visitarnos con su apreciable apreciable compañeros de la bienemérita sociedad de geografía y estadística del estado de Jalisco nuestro ilustre paisano Dante Medina para este acto el amigo Juan Carlos Andrade Magaña Cali siempre apoyó esta necesaria ceremonia de reconocimiento a nuestro querido Dante Medina sean ustedes bienvenidos a nombre de nuestro presidente Juan Carlos Andrade Magaña del mío y propio de su pueblo en este merecido y significativo homenaje gracias a quien ha sabido poner en el concierto de las letras del mundo una manera única de colocar la palabra y llegar a ser una persona universal como se le reconociera el gran Juan Rulfo es para nuestro pueblo un gran honor tenerlo aquí en este su querido y jamás olvidado Gilotlán de los Dolores muchas gracias muchas gracias por estas palabras de quien representa en la actualidad este territorio miren, de Dante Medina como lo decía el presidente muchos de los grandes intelectuales han dado su opinión alrededor de la figura a mi me gustaría antes de ceder la palabra a su hermana un poco compartir con ustedes algo que supe le escribió, escribió Fernando del Paso acerca de él Fernando del Paso es uno de los principales literatos de la actualidad él dice en uno de sus escritos la destacadísima labor de Dante Medina en el campo de las letras es ampliamente reconocido no solo por tratarse de un escritor polígrafo y multifacético por haber ganado numerosos premios nacionales e internacionales por haber publicado libros en todos los géneros en las editoriales más prestigiosas y por ser un gran promotor cultural sino también porque a lo largo de más de tres décadas de escritor profesional su trabajo ha sido reconocido por críticos y escritores y él termina diciendo Dante nos da una muestra de una nueva visión de la tolerancia entre las personas en la vida privada y en la convivencia social tan necesarias en el mundo contemporáneo te cierro la cita de Fernando del Paso y le pediría a la hermana del homenajeado que pudiera tomar la palabra así que maestra Rosalina Medina Magaña por favor Buenas tardes es uno para mí tomar la palabra en nombre de la familia Medina Magaña es aún más significativo porque soy la menor de nuestros hermanos y como lo saben todos los hijos más pequeños de familias grandes en casa los hermanos mayores rara vez nos dejan hablar y mucho menos nos escuchan así que hoy estoy doblemente contenta primero porque mi hermano Dante va a tener que escucharme y segundo porque la ciudad donde nació ha decidido celebrarlo nosotros igual que ustedes nos sentimos muy orgullosos de que en las contraportadas de cada libro nuevo de que cada vez que se gana un premio no se diga simplemente que Dante es un escritor mexicano ni siquiera que es un escritor jalisciense sino que siempre sin excepción se diga que Dante Medina es un escritor de Gilotlán de los Dolores yo para ser sincera no nací aquí pero solo porque mis padres nunca me preguntaron donde quería nacer si me hubieran preguntado habría dicho que quería nacer en Gilotlán la ciudad donde se establecieron y arraigaron nuestros abuelos donde se casaron nuestros padres donde nacieron mis hermanos aquí se sentaron las bases de nuestra familia y aunque nos fuimos seguimos conservando ese rango cada uno de nosotros ha sabido mantener ese vínculo a su manera algunos regresan más seguido que otros otras mis tías mi madre se llevaron la cuachala a Michoacán para compartirlas otros contándonos sus historias o recreándonos en novelas yo por mi parte tengo queso de Gilotlán en mi mesa todo el año también hablo en nombre de los que ya no están con nosotros estoy segura de que nuestro padre Ponciano Medina y nuestra madre Teodora Lola Magaña habrían estado muy contentos del motivo del regreso y mis padrinos Aniceto y Miguel Magaña los primeros maestros de Dante en el arte de contar habrían tenido otro motivo para presumir de su sobrino ellos nos enseñaron con sus historias y su comida a que era Gilotlán nos enseñaron a llevarlo siempre en nuestra mente y a tenerlo siempre sobre todo en nuestras mesas por último quiero agradecer a quienes de forma generosa han trabajado para materializar de esta forma el reconocimiento a la labor creativa de nuestro hermano a las autoridades municipales de Gilotlán a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y a todos los que ayudaron a recordar que esta tierra también da gente buena gente que trabaja gente que es leal y honesta y que nos permite decir una vez más que sí se puede ser profeta en su tierra un agradecimiento más antes de dejar el micrófono gracias antes antes de pasar a pedirle al señor presidente y a su colectiva que pudieran ayudarnos a devedar la placa solamente quisiera mencionar adicionar de manera adicional que la Ante Medina es una referencia en nuestra cultura y a nosotros corresponde mantener viva su memoria como Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco una vía para enlantecer su memoria es esta placa que revelamos hoy el 21 de abril del 2018 con el fin de homenajear a nuestro consorcio ilustre esta es la primera vez que se coloca por parte de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco esta placa en un territorio de origen de un consorcio y por lo tanto se constituye como un referente para los subsecuentes para todas aquellas mentes buenas y lúcidas de impacto transcontinental esta placa en la TES es lo más significativo y trascendente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística para aquellos de sus miembros que avanzan por la vida sin olvidar sus raíces señor presidente Solería Romo que de verdad la placa esta placa y Melna una hermana la mayor de las hermanas de la Ante Menina por favor se nos acompañen en esta revelación si adelanto por favor si pudieran pasar a la frente los hijos de Dante aquí presente Añez y Dante por favor se nos acompañan y Lila falta otra Paola magnífico por favor adelante vengo para esto si gracias